¡De nuevo al paraíso! ¡De nuevo al paraíso! ¡De nuevo al paraíso! ¡De nuevo al paraíso! ¡Vuelta! 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 ¡Vstein aells! ¡Nunca! Y lo tuvieron que sacar así como con cadenas de sencule y ahí quedó como como la talla para siempre y de una explicación súper larga, porque qué era una sonora y qué no era una sonora y correspondía a la formación de los vientos, de los brazos. Entonces es un chiste de ahí que siempre está conky. Claro. Esa es la anécdota. Es parte de la anécdota pero volviendo un poco a la pregunta, siempre fuimos partidarios de representar como esta cumbia tradicional chilena, de la herencia orquestal, de todas estas formaciones que uno conoce que están bien vestidos y que tienen un ritmo muy característico hablamos, no sé, de la influencia de Tommy Ray de Viking 5, de Partícula Cuanacán eso en general porque ahí en adelante son como todos parecidos y no ir tanto por la línea de un grupo joven que toca cumbia, en realidad hoy en día hay hartos grupos que tocan cumbia, tocan el estilo que incluso la mayoría partieron tocando como tú me preguntabas, otras cosas tocan mezcla latina, rock y terminan pasándose la cumbia porque la cumbia entra como en un fenómeno de popularidad acá que hace que al final la banda que toque cumbia gana plata muchos se cambian por eso. Ustedes son como parte de todo este movimiento que podríamos denominar la nueva cumbia chilena ¿Les gusta formar parte de esta etiqueta quizás? La nueva cumbia mundial galáctica lo acepto pero en realidad siempre nos hemos sentido un poco el patito feo de la denominación porque hay sonoridades que nosotros igual tratamos un poco de mantener y respetar el tema también del vestuario al tocar un poco la puesta en escena también el código del lenguaje no sé, hay varias cosas que que como te digo corresponden un poco más a una orquesta que a un grupo joven que toca aparte que ya no estamos tan jóvenes tenemos estos dolores y eso como que sí, contemporáneamente estamos dentro de lo mismo pero como que buscamos mantener lo que te digo esa alianza como tropical Oye, le aprovechamos gracias Cristóbal le aprovechamos de recordar a toda la gente le aprovechamos de recordar a toda la gente que nos está viendo a través de su Facebook que estamos con la Sonora Barón estamos en el centro de extensión del dúo QC Valparaíso estamos haciendo una especie de previa de lo que va a ser el lanzamiento de su nuevo disco mañana y yo les quería bueno, también vamos a saludar a gente que aquí se ha conectado a nuestra transmisión les mandan saludos Fiorella Villafaña Nancy del Pilar González Rodrigo Díaz Teresa Romo Marta Zamora etcétera mucha gente que nos está viendo ahora muchísimas gracias por conectarse al Facebook Live de SoyChile.cl estamos con la Sonora Barón Francisco te quería preguntar sobre bueno, con todas estas anécdotas toda esta historia ya han pasado 14 años 14 años de trayectoria ¿qué hitos ustedes destacan de toda esta carrera? porque ya me nombraban el Festival de Viña estuvieron en el Festival del Guaso también ¿cuáles son los hitos que la Sonora restaca? la verdad es que por suerte hemos estado en diferentes festivales chicos y grandes los hitos para nosotros son básicamente los shows que han sido grandes fiestas más allá de la envergadura de gente y más allá de la envergadura como mediática tiene que ver cuando han sido buenos mambos que eso es lo que básicamente nos hemos dedicado nuestros viajes por ejemplo a Punta Arena siempre han sido como hitos para nosotros porque se pasa muy bien y la gente en realidad siempre es muy agradecida que nosotros vayamos para allá también fue algo muy importante para la banda hacer la gira de la Teletón Nacional donde pudimos conocer gran parte de o sea tocar en gran parte de Chile y así diferentes cosas que han ido como nutriendo como la esencia de la banda nos han dado la experiencia y también nos han ayudado a tomar ciertos caminos que nos tienen acá ahora me mencionabas Punta Arena hay una conexión especial entre la Sonora y Punta Arena si siempre decimos que es como la segunda casa de la Sonora en Valparaíso es nuestra casa pero Punta Arena por el cariño por la cercanía que ha tenido la gente a nuestra música principalmente que al parecer es como se siente muy identificada con lo que hacemos nosotros porque son malitos para el carrete básicamente ha sido una relación ya de años partimos yendo a la Universidad de Magallanes y después ya nos llevó la misma municipalidad decidimos grabar el himno de Punta Arena en Cumbia y eso hizo que ya tuviera una relación ya como muy muy cercana y lanzaron su primer disco ahí o sea no este disco este disco el primer lanzamiento de este disco que vamos a lanzar mañana acá en la quinta reacción lo hicimos en Punta Arena el primer lanzamiento de este disco que fue hace un mes atrás mira imagínate fue el lanzamiento más austral del mundo no fue muy bonita nosotros con Cristóbal tuvimos la oportunidad de irnos unos días antes a visitar los medios de comunicación allá y en realidad el cariño el afecto de la gente en la calle en todos los lugares bien fuerte son muy muy cariñosos y bueno el show fue con lleno total y fue muy bonito para la banda en realidad fue una experiencia muy bonita ¿quiénes vendrían a ser sus referentes musicales? el trap yo creo que es bien variado venimos de lados distintos hay referencia de algunas bandas que se forman desde chicos amigos que son del colegio y cosas así acá en realidad ya a esta altura la formación no es igual que la original se mantienen algunos integrantes y yo creo que esas influencias se marcan son personas que vienen de distintas escuelas algunos más autodidactas otros que tienen más estudios con respecto a la música también los gustos son bastante variados referentes musicales si podríamos hablar de la música tropical yo creo que es importante la sonoridad ochentera que existía tanto como en la región como en el país lo mismo en los años 70 es muy fuerte nosotros vacilamos harto de esa música también cuando andamos ahí en los viajes aprovechando de matar el tiempo y compartiendo un rico jugo de piña y ahí disfrutamos harto de esos estilos musicales pero en realidad escuchamos de todo no es que estemos así todo el día escuchando la misma música no sé que le gusta a Sebastián eso es lo que le gusta a Sebastián ahí gusta el rock tenemos todo influencia como dice que somos todos distintos en gustos pero hacemos este tipo de música que al final se converge es un resultado de la convergencia de los gustos de cada uno antes de que escuchemos un poquito más de este resultado porque tenemos pactada más música todavía con la sonora les voy a leer algunos comentarios por ejemplo Carlos Zúñiga les manda saludos desde Punta Arena estaba hablando hace raro Joan de Provincia mándeme un saludo por favor me encanta esta banda Tony saludo a mi Tony Alonso Javier Maturana Pacheco mijitos ricos Fabián Cid está muy buena la música saludo a todos Teresa Romo muy bueno me encanta puro loco y nada piden más música de Facebook así que no sé si podemos tocar algo más eso ¿qué tema van a tocar ahora? ¿cuál vamos a tocar jefe? un tema que parte con la guitarra de aquí nuestro amigo Sebastián es un tema compuesto por mí así que todo es gracias a mí y no ahí ya están llegando los músicos también nuestro ingeniero en sonido Misael Ligutierrez vamos a tocar cumbi ideal muchas gracias entonces lo dejamos con la sonora varón acá en soychile.cl desde el centro de extensión del Duoc C Valparaíso ya para ti yo quiero que te acerques mucho más para bailar yo tengo la agitación del corazón al estrellar ven y mueve tu cintura bailemos hasta cumbia de forma ideal yo quiero que te acerques mucho más para bailar sentir la agitación del corazón al estrellar ven y mueve tu cintura bailemos hasta cumbia de forma ideal yo te pido que te quedes yo te pido que te quedes lleno siempre tú junto a mí no te alejes de mi cuerpo porque escapa la razón nunca yo te tengo que ir a mí Yo quiero que te acerques mucho más para bailar Sentir la quitación del corazón al estallar El imán de la cintura, bailemos esta cumbia de forma ideal Yo quiero que te acerques mucho más para bailar Sentir la quitación del corazón al estallar Ven y mueve tu cintura, bailemos esta cumbia de forma ideal Porque en el tiempo juega el amor Así que deja el cuerpo sin control Porque te quiero decir que vengas aquí Hoy siento robar mi corazón Yo quiero que te acerques mucho más para bailar Sentir la quitación del corazón al estallar Ven y mueve tu cintura, bailemos esta cumbia de forma ideal Ven y mueve tu cintura, bailemos esta cumbia de forma ideal Ven y mueve tu cintura, bailemos esta cumbia de forma ideal Ven y mueve tu cintura, bailemos esta cumbia de forma ideal Ven y mueve tu cintura, bailemos esta cumbia de forma ideal Más fuerte el aplauso, más fuerte el aplauso para la Sonora Barón Venga chiquillos, venga, venga Volvemos Seguimos entonces con la Sonora Barón Los muchachos de Sonora Barón me dan las gracias como siempre Bueno, agradecemos a la Sonora Barón Al dúo QC Valparaíso Seguimos en una entrevista aquí para soychile.cl A través del Facebook Live Nos pueden seguir también en la página soyvalparaíso.cl Ahí pueden revisar también la nota Esta entrevista que va a quedar para la posteridad también Recuerden dejarnos sus comentarios Que los vamos a estar leyendo acá con la banda Chiquillos, ustedes están pasando por un gran momento musical Fueron nominados a los Premios Pulsar 2008 Como Mejor Artista Tropical ¿Cómo recibieron esa noticia? Se te pasaron 10 años 2008-2018 ¿Qué cosa me dan? ¿Cómo recibieron esa noticia? La recibimos por internet Los panchitos que acá nuestro güiro y representante legal Rol Él se ha encargado desde siempre de la gestión, la producción de la banda Y él encauzó un poco esta nominación Postuló a la banda, a la canción Bueno, postuló a mucha gente, la verdad Y hay un jurado que elige Hay algunos que quedan al final en la nominación Correspondió a que nos seleccionaran y quedamos dentro de la categoría Lo cual obviamente nos deja ahí como, no sé si súper archi contentos Pero por lo menos satisfecho con pensar que hay un trabajo que se realiza durante harto tiempo Que significa mucho esfuerzo y que también se ve un poco validado por esto Y considerarnos es agradable No busca la banda tampoco Pertenecer a así como objetivos Tener la participación en premios o ganar los premios Es algo que va como por el costado Más que nada nosotros trabajamos la música para entregarla a las personas A disfrutar y nosotros mismos disfrutarlo Tocar canciones que nos parezcan entretenidas Y con lo mismo llevar un show agradable a la gente Y que la gente lo interprete siempre así Lo del premio es algo que llega, como te digo, por el costadito Y se agradece siempre Cualquier consideración es muy valiosa para nosotros Más aún que somos de región y no somos de Santiago Este costadito está al lado del camino principal Que vendría a ser el nuevo disco El nuevo disco El nuevo disco Echadito para atrás yo quería hablar Después hablamos del Oscar Sí, sí, sí Ya, perfecto No quise ir ¿Qué pasa con Echadito para atrás? ¿En qué consiste este nuevo disco? Sí, sí, yo te entero por atrás Ah, perdón Se da bien Ya, ¿en qué consiste? Sí El nombre Echadito para atrás está en el coro de Gato Chico Echadito para adelante, Echadito para atrás Y tiene que ver con dos cosas No, con muchas más Pero tiene que ver con la cumbia Que es más lenta que el cumbión Porque la sonora de Barona ha hecho históricamente cumbia y cumbión Que son dos ritmos hermanados Pero uno más rápido que el otro Entonces la cumbia es echadita para atrás, más lenta Ah, ahí está la explicación No es tan como así Y Echadito para atrás también Ah, ya, ya Ojalá con un vasito al lado Claro Echadito para atrás, todo relajado Más relajado Claro, por eso es donde va Eso, es el nuevo disco y lo lanzamos ahora en... Mañana ya En Quilpue, en el Totamundos Y tenemos mucho renovado Estamos tocando este disco hace como ya un año más o menos Pero para mañana tenemos algo especial Perfecto Ya vamos a hablar de eso Perfecto Ya vamos a conversar de eso ¿Cuál consideran que sería el espíritu de este nuevo disco? El Echadito para atrás ¿Es un poco lo que decías tú? ¿Estás relajado así? ¿Es una mezcla? Sí, es una mezcla de varias personalidades y varios factores El disco está compuesto por varios músicos de acá de la Quinta Región Varios músicos porteños Que plasman en su música ¿Como quiénes, por ejemplo? Como Javier Barahona Que es un bajista acá de la Quinta Región Está Ezequiel, que es el trombonista de la banda Daniel Vicencio, que es el bajista Hay un tema del ex conguero también Del ex conguero de la banda que es el Gato Chico Que a todo esto igual está nominado a los Pulsar con su disco En la misma categoría con su banda que se llama La Arritmática Así que hay dos bandas porteñas nominadas Súper bien Y así, bueno, está Cristóbal también Con la canción que recién tocamos Entonces, finalmente es como un conjunto de cosas En donde el músico o los músicos Porque después de la composición Obviamente todos los músicos intervinieron en las canciones Han plasmado la identidad actual de la banda Con el lenguaje, con la forma de tocar Entonces representa muy bien Es una fotografía muy actual de lo que es la banda hoy en día Me dicen que tienen, este trabajo tiene por lo menos un año de prueba De irlo presentando ¿Cuánto tardaron en tener el conjunto de canciones? Bueno, fueron casi dos, tres, entre dos años y algo de preparación Partieron con los chiquillos con la preparación de las maquetas De los temas, la selección Luego viene el tema de la preproducción Que tiene que ver con armar los temas Ensayarlos Después llegó el Jimmy Claro, salud Jimmy Claro, y después tiene que ver con la grabación Que fue en Estudios del Sur Que estuvimos ahí una semana grabando Y luego el proceso de postproducción Que lo hicimos con Miguel Ángel Zenini de Argentina Estuvieron en Argentina los chiquillos mezclando Y haciendo la postproducción Es un proceso bien largo Y ahí comienza todo el proceso de la promoción Y acá ya recién llegamos ahora al proceso ya del lanzamiento oficial Perfecto Antes de conversar de los sencillos que lanzaron estas promociones Vamos a dar más saludos a través de Facebook Que están muy entusiasmados con la señora Barón Macarena Javiera Muchos éxitos, son buenísimos Elizabeth Chávez, felicitaciones chicos Buenísimo sonido Mauricio Patricio Rebolleo Saludos a la señora Barón Muy bueno Les quería preguntar sobre los sencillos ¿Cómo los seleccionaron? ¿Por qué estas canciones como Chúcara, por ejemplo Los representaba mejor esta última producción? A ver, el disco tiene distintos estilos dentro de sí mismo Hay algunas que son un poquito más divertidas, más chasconas Más sueltas en lo que pretenden mostrar Como el gato chico Chúcara que tú me nombras recién Es más un chiste, es más divertido Es otra banda Cumbia Ideal, por ejemplo, que tocamos recién También está Dame Hay un tema que reaccionamos de los iracundos Que es el voy abierto de rodillas Esas son un poco más románticas Y hay otras que tienen un margen un poco más tradicional Así como en la sonoridad Cumbiera, un poco lo que te hablaba de las orquestas Ahí podríamos hablar del Tren del Amor Chiquitita mi corazón Y hay un tema que es Amazonía Que es un tema instrumental El último tema del disco Que dura 13 minutos y fracción Que es un tema ahí donde se agarraron a Coscachos Todos los integrantes ¿Por qué? ¿Por qué? No, no, te digo Es una conversación musical Que trata de ambientarse dentro del motivo Dentro de la selva sudamericana Y ahí la canción se transforma en una... Se transformó en una... Es una parte bien especial de nuestro show Siempre la incluimos Siempre está dentro de lo que tocamos Es un pasaje donde la gente Entra como en un pseudo trance bailando Que es muy entretenido Porque también permite Que se muestre la virtuosidad De los integrantes que están allá La virtuosidad facial Y la elección de los singles En realidad Primero partimos con el gato chico Porque un poco recogía Las tallas y la jerga Que ocupamos En nuestras conversaciones En COA Dentro de la banda Y la historia también surge Desde el interior de... El relato surge Desde el interior de la banda Desde alguno de los integrantes Que no voy a decir cuál Y... Ellos saben quiénes son Sí, y después elegimos Chúcara También un poco Porque ambas dos canciones En el show en vivo Marcaban una diferencia Nosotros... No sé, el coro del gato chico Que fue la primera canción que tocamos Dice Chaito para atrás Y eso como que la gente El tiro se echa para atrás Se echa para adelante Y lo bailan bastante Después tomamos Chúcara Que en un comienzo Siempre lo pensamos hartos Si en realidad La íbamos a incluir o no No por la canción Sino por lo que dice la canción Que nos pasamos el rollo En algún momento De que fuera un poco ofensiva Así la tomaran Como del lado medio ofensivo Las mujeres Y no se sintieran cómodas Con la canción Y al contrario En realidad cuando la tocamos Decimos ya De atar la chúcara Y plantan todas las manos Y cuando ya la canción Empiezan a cantar Se empiezan a apuntar El coro Que es todo el rato Con el coro Y ahí surge la talla Bueno, en todos lados Ahí está Nos estamos rodeados Por mujeres que de repente Se ponen chúcar Perfecto Oye, vamos Vamos a escuchar algo de eso Ustedes presentaron Estos dos temas De hecho En la inauguración De la Teletón 2017 Acá en la Plaza Otomayor Sí, hablé con Mario Por teléfono Y ¡Mijo, toca! No, claro Fueron los dos temas Que incluimos Precisamente porque Eran los primeros Que estábamos Promocionando en las radios Adelantando un poco Después que liberamos El disco A principios de año Por medios digitales Y las canciones Andan súper bien Así que fueron Los primeros que tiramos Perfecto Escuchemos un poquito De Chúcara ¿Les parece? Ya Tres segundos Vamos a escuchar Tres segundos Vamos Con tres segundos Seguimos aquí Con la Sonora Barón En el centro de extensión Del dúo QC Valparaíso Vamos a escuchar Chúcara Esperamos que los músicos Se acomoden Tomen posición Muchas gracias Por seguirnos A través de esta publicación En Facebook Live Pueden revisar la nota Posteriormente En soychile.cl En soyvalparaíso.cl Seguimos con la Sonora Barón Néstor Chúcara ¡Chúcara! 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 Porque eres tu cara, cuando te pones cuática Porque eres tu cara, cuando te pones cuática Ni al compás de la cancha, yo te digo adiós Porque eres tan mala, con mis sentimientos Y es que yo te quiero mi amor, con todo mi aprecio Pero no puedo olvidarme de ti, después de todo lo que yo sufrí Y aunque duela mi corazón, porque eres tu cara Cuando te pones cuática Porque eres tu cara, cuando te pones cuática Porque eres tu cara, cuando te pones cuática Porque eres tu cara, cuando te pones cuática Ni al compás de la cancha, yo te digo adiós Porque eres tu cara, cuando te pones cuática 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 Ni al compás de la cancha, yo te digo adiós Y tú me humillabas, y hasta me mirabas mal Cuando te pones cuática, de lo que sentía por ti Chucará Chucará El verano ya saqué, pero no puedo olvidarme de ti Después de todo lo que yo sufrí Y aunque duela mi corazón, porque... Chucará Chucará Porque eres tu cara, cuando te pones cuática Chucará Porque eres tu cara, cuando te pones cuática Porque eres tu cara, cuando te pones cuática Porque eres tu cara, cuando te pones cuática Y al compás de la cancha, yo te digo adiós Yo te digo adiós Yo te digo adiós ¡Fuerte el aplauso a la Sonora Barón! Venga chiquillos, ya queda poquito, queda poquito Ya vamos a cortar el paseíto, vamos a cortar el paseíto Oye, antes de continuar con la entrevista Vamos a mandarle saludos a José Manuel Inostroza Saludos Él manda saludos desde la Antártica ¡Oh! ¡Cacha! Buena cabro Gabriela Gabriela Contreras Manda saludos, son los mejores José Manuel Inostroza, fascinante Así que tiene El fanático de todo el Chile, claramente Chiquillos, mañana Mañana tienen lanzamiento del disco de Chaguito para atrás ¿Dónde van a estar? Así es, mañana Como adelantó hace unos minutos atrás Sebastián Estamos ahí en Trotamundos, Terraza, en Quilpue Un lugar muy bonito Muy bueno para la música regional, nacional e internacional Porque también ha tenido shows internacionales Se abrió el espacio en Quilpue nuevamente Una ciudad del sol que siempre ha tenido Ha sido amigo Que siempre ha sido amigo de los músicos Anteriormente estaba el Taibé Otro local que siguió fue el Café del Libro con la música en vivo Y ahora el Trotamundo toma el relevo y tiene este local muy agradable Con muy bonitas condiciones Al aire libre, lo que permite que los cabros ahí Ah, echen humo Se pueden servir algunas cositas Y también pasar lo divino al ritmo de la cumbia Así que mañana desde las 10 de la noche Viernes 4 ahí en Trotamundos Celebrando el lanzamiento del echadito para atrás Y celebrando también nuestra nominación a los premios Pulsar Ya lo saben, no se lo pueden perder En la página soyvalparaíso.cl Tenemos una nota donde va a estar esta entrevista Y todas las coordenadas para que puedan llegar Los valores de las entradas, etcétera Chiquillos, ¿qué viene después de este lanzamiento? ¿Se viene una gira? ¿Qué podemos esperar de la Sonora Barón? Nosotros en realidad estamos en una época en el año que estamos trabajando bastante No hemos parado de producir temas Decidimos seguir con eso La idea es entregar un nuevo trabajo discográfico pronto Está listo No La idea es que esté el próximo año Probablemente en el 2019 sería ideal ya estar lanzando otro disco Porque en realidad la inquietud de producir temas Tanto originales como también reversionar algunos clásicos Que están en la memoria colectiva de la sociedad chilena Canciones setenteras, ochenteras, noventeras Transformadas al ritmo de la cumbia Es algo que siempre nos ha interesado hacer En este disco en particular en el echadito para atrás no viene ninguna Excepto el Voy a pedirte rodillas Que decidimos que fuera un disco más original Yo creo que el que viene va a tener una mezcla de ambas dos Mucha gente que le gusta eso Y bueno, al otro día de Trotamundo, el sábado estamos en Doñigüe En la fiesta de la chicha y el chanchito Mira Así que están todos los chanchitos ahí ya listos En la hoguera Están todos al palo Cocinándose, preparando Y ahí tocar todo lo que se pueda Y por supuesto prepararnos para la temporada más estival del año Que naturalmente es la que tenemos más agenda E ir recorriendo el país Excelente ¿Dónde la gente va a poder encontrar todos estos detalles? Sus redes sociales ¿Ahora es cuándo? Todas Todas Bueno, pueden encontrarnos obviamente en todas las redes sociales Facebook, Twitter, Instagram Y bueno, nuestra música, este nuevo disco ya está publicado En todos los soportes de streaming Como Spotify, Deezer, Claro Música Y en YouTube también está Así que la gente que lo quiera escuchar Lo puede escuchar por ahí La gente que lo quiera descargar está en PortalDisc Y toda la info también se va actualizando cada cierto tiempo En la sonorabaron.cl Donde están todas las cosas ya más privadas de la banda Perfecto Vamos a agradecer entonces la presencia de la sonorabaron hoy día Con soychile.cl A Dubó Cusé que nos recibió para esta entrevista Bueno, Francisco, Cristóbal, Sebastián Muchas gracias, mucho éxito en lo que se viene Agradecemos también al área técnica del Mercurio Valparaíso A Macarena Chandía, la dirección A los profesionales y técnicos de Dubó Cusé Y bueno, a toda la banda Claro, todos los técnicos que estuvieron apoyando en este gran montaje Para esta presentación Así que un fuerte aplauso también para ustedes Y nos despedimos con música, ¿qué les parece? Dale, vamos Listo, aquí está la sonoraabaron en el centro de extensión Gracias De Dubó Cusé Valparaíso Para soychile.cl Muchas gracias, manténganse sintonizados En cualquier momento nuevas notificaciones de otros Facebook Live La sonoraabaron con ustedes Muchas gracias Muchas gracias a toda la gente que estuvo hoy acompañándonos en las redes Saludos a Quilpue Mañana ¡Cumbia! ¡Hey! ¡A la gente que está en el público! Mañana digan Quilpue ¡Cumbia! ¡A la gente que está en el público! ¡A la gente que está en el público! Y no te vas a arrepentir Cuando yo te dé mi amor Ven y te divertirás Y si me das tu corazón ¡Cumbia! 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 ¡Puro movimiento de cadera! ¡Dale, Saraguas! ¡Feliz cumpleaños atrasados, Chachito! ¡De que creyoso Santisito! ¡Ey, ey! ¡Que le da el paraíso! ¡Súbete a mi gente el amor! ¡Súbete a mi gente el amor! ¡Súbete a mi gente el amor! ¡Y el sonido inconfundible! ¡Del timbo xileno! Ignacio Angelito Álvarez ¡A gozar! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Para todas las chiquititas! Chiquititas, sin tus besos Muchachitas, sin tus ojos Yo me enamoré de ti No lo puedo evitar esta noche ¡Hagamos el amor! Y si te gusta, y si te encanta Por la mañana y por la tarde Yo a tu escudadente Y discover sólo José y bajo las ondas Arena del cielo Sobre la arena de la playa Bailándote concia Hablamos el amor Sobre la arena bailando concia Hablamos el amor Sobre la arena bailando concia Hablamos el amor Sobre la arena bailando concia Porque salta el sol ¡Chini��! ¡Ey! 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 Sobre la arena bailando compras 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 Y la palmitas en su casa las palmas ¡Ey! 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 Sobre la arena bailando compras 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 Simple.